Pero me equivoqué, mal calculé lo que en verdad sería perderte Arrepentirme de mi error de nada sirve Cuando dijiste que este adiós es para siempre Pero me equivoqué, mal calculé el daño contra el beneficio Lo que me resta por vivir y el desperdicio Porque mi vida ya sin ti es mejor morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video